Aquí andamos grabando en el puente de Sirama que creció el río y lo desbordó. Aquí podemos ver las riberas del río. Los desastres que hizo. Se llevó todos esos árboles que están ahí botados. No dejó nada ahí, dejó desierto. Aquí podemos ver los desastres que hizo el río. Los árboles que botó. Ahí podemos ver que la estructura, las bases del puente las quebró. Ahí están esos tubos también que los botó. Un desastre grande que hizo. Y ahí podemos ver que lo hizo colapsar el agua. Se hundió la parte inicial del puente. Vamos a ver que ahorita no hay pasada para Santa Rosa. Está incomunicado. Está incomunicado a Santa Rosa con la unión. Y ahí podemos ver que todo esto lo botó. Una buena parte de la estructura. El armazón del puente no le hizo nada. Pero lo que es, la calle se hundió. No hay paso, como repito, para Santa Rosa. La gente ahorita está pasando por ese tubo porque no se puede pasar por otro lado. La gente que baja Santa Rosa es el único lugar por donde se pueden pasar. Ahí podemos ver la gente que está ahí esperando pasarse para este lado. Para el lado de aquí de la unión. Ahí están los árboles que botó.